Bien amigos, pues continuemos con más dibujos y más trazos. Ahora me piden que haga un papelote, hoja de reuso. Hagamos un gran papelote, muy sencillo y rápido. Primero hay que darnos cuenta de que es muy geométrico el primero que voy a hacer. Es el más elemental que cualquier niño de kinder podría lograr hacer. Igual así. Rombo. Esto es nivel kinder. Igual. Rápido. Geométrico. Y así de sencillo. Cada vez más grande el moño. Así es, ¿qué tal? Un gran final por de ellos. Un simple papalote en corto por de ellos. Oh sí, maravilloso. Simple y sencillo. Papalote sencillo para todos nosotros. Tadán, nivel kinder. 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 ¡Gracias!